Música Que yo mal hablao, tía Que yo mal hablao, chuli Que yo mal hablao, tía Vamos a ir al dueño, no, tía Mal hablao, yo Mamo, jine do, yo, truwa, mojia Man hablao, tía Gayye na musawa ojia Gayye na musawa ojia Mamamo, jine do, yo, gluyo, nu Man hablao, tía Mal hablao, tía Ba, o, yo, man hablao, tía Mal hablao, tía Marie-Jocin, la Gu Spectre Gu 재밌ando Guilla 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dinabue! ¡Mamá Monique! ¡Acero mamá! ¡Oh, Nathalie! ¡Sou, sou, 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 sou! ¡Mamá Monique! ¡Mamá Monique! ¡Acero papá! ¡Sí, yo, máná Vlá, o, jía, máná Vlá, o, jía, máná Vlá, o, ble, o! ¡Geyo, máná Vlá, o, maman jine, doye, nyonu, o, si yo, li, máná Vlá, o, ble, o! ¡Papa, Nyo, kote, Desire, mén de Tai, ansé, o, Nyo, kote, Monique, Né, mán, yon, nwa, yon, bola, o, le! ¡Mamá Monique! 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 Teteros Zulu, de Mani Ejen Chris Kayo, Anseho Akuta yon diyo Papa Touba Tejo Anseho, Akuta yon diyo Managya Atere Nuel Aposeho Momo Inem, Anseke Toa Moun Chez de Villa de Djeroua Priva, Anseho, Papa Papa Touba Manjine Montaru Rana Yekola Angle Kayo Malabla Ojiya Kebiyo Malabla Ospobli Kayo Malabla O Momo Inem, Anseho Aposeho